Mobrecita Mobrecita Saca la cabecita Vete la cabecita Saca la cabecita Vete la cabecita Vete la cabecita Mobrecita Pobrecita mi tortuga ya no puede más bailar Si he lastimado una pata ya no puede más gozar Pobrecita mi tortuga ya no puede más bailar Si he lastimado una pata ya no puede más gozar Si embargo baila así, si embargo baila así Saca la cabecita, mete la cabecita Llego sabor, saborcito Otra vez, otra vez Borruchito sabor, saborcito Sabor, sabor, saborcito Saca la cabecita, mete la cabecita Saca la cabecita, mete la cabecita Saca la cabecita, mete la cabecita Y se va, se va ¡Gracias por ver!